¡Suscríbete al canal! 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 A bailar la cumbia mi vida, a bailar la cumbia mi cielo, a bailar la cumbia mi cielo Que la fiesta está muy sabrosa, que la fiesta está muy sabrosa Y tú sabes que yo te quiero, y tú sabes que yo te quiero Ay, como me fascinas Me fascinas con tus encantos, me fascinas con tus encantos Y la forma de tu besar, y la forma de tu besar El día que ya no me quieras, el día que ya no me quieras Seguro me vas a matar, seguro me vas a matar A bailar la cumbia mi vida, a bailar la cumbia mi vida A bailar la cumbia mi cielo, a bailar la cumbia mi cielo Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mis lamentos Conmuevete de mis lamentos Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Quítame este martillo, quítame este dolor Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enseñame a dar amor, enséñame a dar cariño Enseñame a compartir lo que siente mi corazón Tu rechizo es, magia latina Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mis lamentos Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Quítame este martillo, quítame este dolor Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enseñame a dar amor, enséñame a dar cariño Enseñame a compartir lo que siente mi corazón Tu rechizo es, magia latina Sabes que no partiré Sabes que estoy contigo Más tú me tienes que dar la prueba de amor que te pido Sola no puedo luchar Sola estoy vencida Tienes que hablar de los dos Sin ti mi voz está perdida ¿Por qué no empeñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma ¿Por qué negarte el placer de amar? De amarme bien, con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos traes mi pensamiento Por más que quieras no puedes fingir No niegues más tus sentimientos ¿Por qué no empeñas en negar tu hechizo es, magia latina? Piensas que no volveré Si hoy me marcho lejos Créeme que siento otra vez Amores y recuerdos viejos Dime que ya eres feliz Si soy algo en tu vida Más no te quedes así Que yo por ti ya estoy sentida ¿Por qué te empeñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma ¿Por qué negarte el placer de amar? De amarme bien, con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos traes mi pensamiento Por más que quieras no puedes fingir No niegues más tus sentimientos ¿Por qué, por qué? Tu hechizo es, magia latina Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Una piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Y como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo lo amé Y que siempre lo amaré Tu hechizo es, magia latina Un amor cuando se va Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor cuando se va Cuando un amor se va Una piensa si es mejor Olvidarse o olvidarse Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo lo amé Y que siempre lo amaré Solo sé que yo lo amé Y que siempre lo amaré Solo sé que yo lo amé Y que siempre lo amaré Qué sorpresa está la vida Encontrarme en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estoy yo Te encontré un poco más flaco Fue mirarme y desarmarme Me creí asunto olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecio el miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Por tu tiempo si te llamo Madurando este querer No debimos separarnos Un error ahora ser ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta es de tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Por tu tiempo he sido llamo Madurando este querer No debimos separarnos un error Ahora es de él ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta es de tú y yo Tierra de André Tierra Canela Cuando te vi por primera vez Mi corazón comenzó a latir Mi corazón ya estaba dormido Y nuevamente empecé a vivir Entonces sentí mi ser La sensación que da la inquietud Dulce locura que era el amor Es lo que ahora me inspiras tú ¿Será tu mirada? ¿Será? 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 ¿O serán tus labios? ¿Llenos de canto? ¿Y se hacía tu boca? ¿Será? ¿Debería tu sonrisa? ¿Será? ¿Puede ser tus ojos? ¿Lo que me inspiró? Yo no sé qué siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Enamorada Enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Enamorada Enamorada estoy De tus ojos tu mirada Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivo Solo sé qué siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Tierra canela Cuando te vi por primera vez Mi corazón comenzó a latir Mi corazón que estaba dormido Hoy nuevamente empieza a vivir Entonces se ve en mi ser La sensación que da la inquietud Dulce locura Que era el amor Es lo que ahora me inspiras tú ¿Será tu mirada? ¿Será? ¿Travisa y bonita? ¿Será? ¿O serán tus besos? Llenos de canto ¿Y suerte a tu boca? ¿Será? ¿Usa sonrisa? ¿Será? ¿Pueden ser tus ojos? Lo que me inspiró Solo sé qué siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Enamorada Enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Enamorada Enamorada estoy De tus ojos, tu mirada Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivó Solo sé qué siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Tierra canela Desde hace mucho tiempo Que lo nuestro terminó Siento que me vuelvo loca Por nuestra separación Desde que me dejaste No me pude contener Algo que me está matando Aquí dentro de mi ser Quiero que tú me recuerdes Como te recuerdo yo Porque sigues existiendo Dentro de mi corazón Vete Pero recuérdame Piensa en mí Y todo lo que yo te di Verde Pero recuérdame Ya te perdí Ya nunca volverás a mí Tierra canela Este día que me dejaste No me pude contener Algo que me está matando Aquí dentro de mi ser Quiero que tú me recuerdes Quiero que tú me recuerdes Como te recuerdo yo Porque sigues existiendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Vete Pero recuérdame Piensa en mí Y todo lo que yo te di Vete Pero recuérdame Ya te perdí Ya nunca volverás a mí Pero recuérdame Pero recuérdame Piensa en mí Y todo lo que yo te di Vete Pero recuérdame Ya te perdí Y nunca volverás a mí ¡Suscríbete! 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 Tierra canela Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Bailando mi canción sé que te encenderás y que tú cantarás De mí siente el ritmo que traigo para ti Bailando así todo lo olvidarás Con emoción sé que tú cantarás Yo soy así alegre y natural Tengo la sangre caliente y mucho sabor Con tierra, candela, alegre estoy cantando Y baila mi ritmo que a ti te está gustando Con tierra, candela, alegre estoy cantando Y baila mi ritmo que a ti te está gustando Tierra, candela Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Bailando mi canción sé que te encenderás y que tú cantarás De mí siente el ritmo que traigo para ti Bailando así todo lo olvidarás Con emoción sé que tú cantarás Yo soy así alegre y natural Tengo la sangre caliente y mucho sabor Con tierra, candela, alegre estoy cantando Y baila mi ritmo que a ti te está gustando Con tierra, candela, alegre estoy cantando Y baila mi ritmo que a ti te está gustando Con tierra, candela, alegre estoy cantando Y baila mi ritmo que a ti te está gustando Con tierra, candela, alegre estoy cantando Y baila mi ritmo que a ti te está gustando Tierra, candela Tierra, candela Tierra, candela Tierra, candela Tierra, candela, alegre estoy cantando Yo no entiendo como tu amor se terminó Si hace tiempo tenías tanto amor en tu interior Y ahora yo no sé lo que nos sucedió Tú eres para mí como el aire y como el sol Como la luna y las estrellas en la noche Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Muero de amor Para ti mi amor, porque te amo como a nadie No es tan fácil acostumbrarme a estar sin ti Yo no entiendo como tu amor se terminó Hace tiempo tenías tanto amor en tu intención Y ahora yo no sé lo que nos sucedió Si tú eres para mí, como el aire, como el sol Como la luna y las estrellas de la noche Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Muero de amor Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Muero de amor Si tú eres para mí, como el aire, como el sol Como la luna y las estrellas de la noche Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Muero de amor Te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Muero de amor Muero de amor Si tal vez pudieras comprender Si no sé cómo es estarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otro amor que solo tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá Con nuestro amor Con nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez no hay nada igual Y tal vez lo vuelva a repetir Te quiero tanto, 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 tanto Ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Tierra de Caldera Tierra de Caldera Tu ausencia me mata Y el llanto me descarre el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me descarre el alma Descansa que llevo Y el alma de dolor se muere Descansa que llevo Y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte Mi si no solo es un tormento Tormento Que mata Que mata de dolor Mi vida Malaya, mi suerte Mi si no solo es un tormento Tormento Que mata Que mata de dolor Por mi vida Por mi vida Tierra de Caldera Este día yo quiero tomar Esta noche sí quiero llorar Olvidarme de tus besos benditos Olvídate 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 que un día te quise Olvídate 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 Ni lloraré por tu amor, por tu amor que me pagaba tan mal No sufriré ni lloraré por tu amor, por tu amor que me pagaba tan mal Olvídate que un día te quise, olvídate que un día te quise No sufriré ni lloraré por tu amor, por tu amor que me pagaba tan mal No sufriré ni lloraré por tu amor, por tu amor que me pagaba tan mal Olvídate que un día te quise, olvídate que un día te quise Tierra Canela Soy el ser que más te ama a ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti que nunca te podré olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti que olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré Tierra Canela Soy el ser que más te ama a ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti que nunca te podrá olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti que olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré